Hola que tal amigos, espero que estén super super bien, mi nombre es con Dios Pantoja y bienvenidos a un... Le piqué el ojo, que p***, wey Que p*** También le piqué el ojo a él Porque si no lo piqué, también se lo puedo picar a él Hola que tal amigos, espero que estén super super bien, mi nombre es con Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy voy a vloggear Porque mi familia se va a convertir en calavera Nos vamos a convertir en calavera Miren, la linda la mayoría está en proceso Va a ser una Catrina Y también vamos a convertir en Catrina a ese angelito que está durmiendo en este momento Mira que linda, tu manita Y obviamente, pues yo ya soy un Catrin, voy a seguir siendo un Catrin No se crean, me van a pintar todo como Catrin Obviamente, esto lo vamos a hacer representando el 2 de noviembre, el día de muertos Obviamente, tradiciones mexicanas Así que nada, pues, sigan viendo para que vean como vamos a quedar Cuéntame Gil, cuéntame, que pasa Me decía que si se podía pintar con este tipo de pinturas, le digo que si, por ejemplo, todas las... A la niña Es que nosotros no queríamos pintar a la niña, queríamos ponerle... ¿Qué quieres ponerle, Kim? Es como un pedazo de tela y que... Es un antifaz y obviamente el pedacito ese de tela, pues lo va a pintar Gil Es un duro para la pintura, para el arte, para este tipo de cosas Pero nos está comentando que estas pinturas no le hacen daño a la bebé No sé, vamos a preguntarle a la pediatra Y si la pediatra... Si la pediatra te dice que sí, eso va a ser muy divertido, imagínense Mira, aquí más pintada así, wow Vamos a ser la familia de Catrines Vamos a quedar bien Mi amorcito, mi bebé, se va a convertir en Catrina usted también, mi amor Mi bebecita La razón por la cual estamos haciendo esto, aparte de festejar tradiciones mexicanas Los de Noviembre, Día de Muertos Lo queremos hacer porque nos queremos tomar una foto familiar Sí, los tres, Lindura Mayor, Mi Quimita Mayor, Mi Quima y yo Así que a ver qué tal nos queda, espero que todo salga bien No es nada complicado para Gil Porque para mí sí sería muy complicado hacer ese tipo de maquillaje Pero bueno familia, ustedes, sigan viendo Oigan, la pediatra ya contestó Pon el audio mi amor Pues sí, sí la puedes pintar De hecho es poquito lo que le van a poner Ya salado con agua y jabón Mira, toda la gente te va a decidir o no te va a decir Entonces yo creo que nada más lo que van a hacer es este Pues caracterizarlo un poquito y no pasa nada Pues nada más tener cuidado con alguna escarcha o algo al ojito Pero pintura no pasa nada Si le van a poner colosito o así, no pasa nada Ya lo escucharon ustedes mismos, no pasa nada Pero de todos modos le vamos a escribir a otra pediatra Porque tenemos dos pediatras que atienden a nuestra bebé Sí, exacto Pues para reforzar más este tipo de cosas Y reforzar más el cuidado de nuestra nena ¿No? No, 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 no. Pues nada, pregúntale mi amor Sí, ya, yo le pregunto mi amor Ya me contesta Que guapa Píntala, se va a ver hermosa No pasa nada ¿Te dijo en serio? A ver, a ver Píntala, se va a ver hermosa No pasa nada, claro ¿Kimita se ve hermosa con o sin pintura? Con todo se ve hermosa Así que saludos para Estos fueron los saludos para las personas que me siguen en Spotify Y siguen mi playlist oficial La cual se llama DCJD Pantoja Y la persona ganadora de la gorra por el video pasado es Ay, aquí está Miren, qué hermosa A ver, sí huele a él Ay, qué bonito, aquí está, miren, miren Muchas gracias, Juan de Dios Te lo agradezco demasiado En serio que está preciosa, hermosa Y más ahí con tu firma Miren, no más Familia, ya saben, como ya se los dije Estoy cumpliendo En todos mis videos estoy regalando una gorra autografiada Mi gorra oficial de la gira JD La cual es esta Solo que esta pues viene con su plastiquito No la pienso abrir Creo que sí la voy a tener que abrir Si quieren que se las firme, pues la tengo que abrir, obviamente Familia, ya saben Si se quieren ganar una gorra autografiada Y aparte que les mande saludos en uno de mis videos Vayan y síganme a Spotify Y sigan mi playlist oficial PCJD Pantoja Acá abajo en la descripción les voy a dejar los links Para que solamente le piquen Y vayan directamente Fácil, sencillo, rápido Una vez que hayan hecho esos dos sencillos pasos Ya saben qué hacer Tomar captura de pantalla Enviarme las capturas de pantalla a mi Instagram Y listo Yo estoy súper pendiente Estoy súper comprometido No les estoy fallando en ningún video Eso quiere decir que tienen más probabilidades De ganarse la gorra O de mirarse Pero bueno, ya lo saben Así que sigan viendo ¿Qué te dijo mi amor? La segunda pediatra Me dijo Uy No se puede pintar Son para niños también Igual en cuanto termine Les daba su carita Y me puso una cara de corazón Ok ¿Qué dice Gil? ¿La pintamos? ¿Pintamos a Kima? Ya me quiero ver ¿Has pintado una bebé tan chiquita? No Está por cumplir cuatro meses apenas Tres meses y medio tiene mi nena Bueno, pues Me estoy golpeando en todas partes Paz Ahí me golpeé ¿Qué me está pasando? Me piqué el ojo ¿Qué? A ver si no termino Cuarto En este video Pero bueno, ya saben familia En unos momentos van a ver Cómo voy a quedar yo Cómo va a quedar la lindura mayor Y cómo va a quedar Kimita Sigan viendo ¿Qué me ves? Ya sigue pito la cachina Ya sigue pito la cachina Mi amor La van a pintar Mi amor ¿Quiere que la pinten? ¿Quiere que la pinten mi vida? Sí Si quiere que la pinten O no quiere que la pinten Ustedes sigan Si se ríe Es que sí quiere Si se ríe Es que sí Si llora Es que no Si se ríe Es que sí Mi cachina Ya la quiero ver Yo de cachina Mi amor Ya la quiero ver Mi amor Nos vamos a tomar una foto Y la vamos a poner En nuestra casa En un cuadro Mi amor Sí mi amor Para el recuerdo Mi vida ¿Sí o no? Qué hermosa está Mi preciosa Mi preciosa Mi cachina Mi cachina Miолько certes Mi Van a hacer una prueba a ver si la princesita no se incomoda con el airecito que suelta el aerógrafo. A ver, mi amor. Aunque en un rato más se duerme, igual la pinta dormida, pero vamos a interrindar. Que empiece a llorar. Vamos a ver esa reacción. Ay, Cosa, qué linda. No hace nada. A ver si ellos te reconocen. ¿Quién soy yo, mi amor? ¿Quién soy? Soy tu mamá. Soy tu mami. Qué fea se puso tu mami, mi amor. ¿Verdad que tu mami se puso bien fea? Me puche fea. No, no me puche fea. Está como sacada de pedazo. Escucha igual. Sí van a pintar, mi amor. Sí van a pintar. Sí, me van a pintar. Viva México. 2 de noviembre. 10 de muertos. Viva México. Soy una mexicana que le mete sazón. Hola. Miren esto. Va a brillar esta Catrina. Esta Catrina va a ser una Catrina brillante. Pues la de Indora Mayor al parecer ya está medio lista porque le falta ponerse obviamente su traje. Sí, mi traje. Pero de la pintura creo que ya está, ¿no? Oye, pero creo que va escotado el vestido. Sí, lo pintamos ya que tengas el vestido. Ok, ok. Vean qué linda quedó. Hasta con piedrita la mujer. Wow. Muy dura. Ok, ahora sigo yo. Ahí vamos, ahí vamos. Ya está, me cambié. Solo me falta el saquito. No sé si voy a usar el moñito, ahorita lo voy a definir. Ahí vamos, ahí vamos. Una calavera. Una calavera, güera. Como parte de... Un Catrina rubio. Miren a quién están por pintar. Y se despertó. Estos despertó asustados. Pero vean qué bonito vestido. Vean qué hermosa se ve. Se ve preciosa. Ve como soma el negro dorado. Yo ya estoy listo. La lindura mayor también, pero no lo voy a mostrar. Fija hasta que Kim te esté lista para que nos vean a los tres. Se me está quedando bien muy raro. No te reconoces. No me reconoces que ya tengo toda la cara como una calavera. Vamos, Gil, vamos. Es una niña tranquila. ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo se te queda bien, Gil? A ver si se deja. Vamos, mi amor. Qué helado, mami. Qué helado. Qué linda. Ay, hermosa. Va a valer la pena, mi amor. Vamos a tener una foto hermosa en nuestra casa que siempre te va a gustar ver. Le vas así a tus amigos. Mira, cuando estaba chiquita, mis papis me pintaron. Nos tomamos esa foto. Qué linda niña tenemos. Guau, qué preciosa, me encanta. Sin duda ella se va a llevar todo el crédito. Qué hermosa. Nosotros no importamos. Nuestro maquillaje no importó. No. Con ella te vas a sacar un 10. Mirabela. Ay, qué bonita, mi amor. Qué hermosa está. Sépale. Ay, mi calaverita. Nunca había visto una calaverita tan hermosa. Esa es la Catrina más hermosa que hay. No manches. Qué hermosa Catrina. Su vestito me encanta. Qué hermosa Catrina. Qué hermosa Catrina. Qué hermosa Catrina tengo yo. Está bien hermosa mi Catrina. Esa Catrina está bien bonita. Esa Catrina está bien bonita. Qué bonita. Chiquitita linda. Chiquitita linda. Miren esta belleza de Catrina. Miren qué hermosa esta Catrina. Qué hermosa. Mi amor. Eres la Catrina más hermosa que conozco yo. Eres la más hermosa que conozco yo. Se puede ir con su papi. Se puede ir. Sí, así, así. Grite, grite con su papi. Ahí le van a poner otra cosita. No manches. Ya, ya no quiero, dice. Ya no quiero. ¡Listo! Ya quedó la Catrina. Ya quedó la Catrina bonita. Ya quedó mi bebé. Cuando se ríe se ve bien hermosa esa bebé. Y cuando no, también. No me importa. No voy a decirle nada a mi bebé malo. Porque ella la más hermosa. ¿Quiere hablar con papi? Habla con papi, pues. Dígame algo. Dígame algo a papi. Como lo quiera papi. ¿Mucho? Mucho. ¿Verdad que sí? Mucho lo que ella. Mucho que ella es su papi. Muchísimo, papá. Yo te quiero muchísimo. Me encanta que me hablen. Me encanta platicar contigo. Me encanta que me llevesito. Me encanta. Me encanta mucho. Por eso me pongo como una loquita. Ay, mi niña. Qué bonita se ve. Ay, no. Le dio tos a la niña, eh. Pobrecita. Hay que llevar al doctor. Le dio tos. A ver. Le dio tos a la Catrina. Se desespera. Quiere que la cargue. Bueno, pues mami le está despintando eso. Porque le dimos toda la intención de comerse la pintura. Sí. Y mejor. Toda la intención. No vamos a arriesgar a que le caiga mal o algo. Ay, qué mocha, tunchicha. Adiós, pintura, ya. Luego vas a querer comértela y no se puede, señorita, eh. No se ve mal así. No, no se ve mal así, déjala. Ahora se está haciendo de los lados. No. 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 Qué dijiste tú, mujer. Estás hablando, ¿verdad, con tu papi? No. ¿Estás hablando con tu papi o qué? Oigan, pues nada. Este, en cuanto tomemos la foto, la vamos a despintar toda. Porque no queremos que le vaya a pasar nada. Igual las pediatras dijeron que no había problema. Pero, más vale prevenir que lamentar. Exacto. Ahorita. Ay, para mí me gusta el secundito. Si es bonito. Mi moñita, mi hija. Familia, ya estamos listos. ¿Están listos para ver a la familia Calavera? Sí. Hola. Con ustedes, la lindura Calavera. La Catrina. Y la Catrincita. Y el Catrin. La familia Calavera está frente a ustedes. Salude, mi amor. Parece que está enojada. Está enojada porque la levantamos. Oigan. En estos momentos nos vamos a ir a tomar la foto. Así que, vamos. Oigan, nos vamos llegando al estudio. Donde nos tomaremos la foto familiar de la familia Calavera. Así que, vengan. Mírenlo. Es muy bonito. Muy, muy bonito. Por acá está la señorita que nos va a tomar la foto. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal salen. Quiero que en este momento comenten a quién le quedó mejor el maquillaje. Hashtag Kim. Hashtag Kim. Hashtag Kim. Y Hashtag JD. No sean malos con Kim. Ay, mi amor. Estás hermosa. Así sabemos que le quedó un poco chuequito porque se movía y así, pero no sean malos. No, no, pero nada. Oigan, denle like a este video si les gustaría que nos vistiéramos más. Así como, no sé, disfraces en familia. Sí. Y podemos hacer un video incluso de puros disfraces de familia. Sí. Denle like si les gusta la idea y lo conseguiremos. Sí. Oigan, en realidad solo venimos a que le tomarán una foto a Katy a Vlogs. Sí. 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 Estaba viendo a tu mamá, mi amor, ahorita vengo por ti, mi amor. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, pues. Nos falta nuestra foto. Ven, ven. Primero vamos a tomar una foto solos. Poca a poco, una, después dos, dos, tres. Para no molestar tanto a la bebé, los machacos, a ver cómo queda. Está ansioso. Se lo voy a dejar en el video, en la foto así, final. Y yo, Pacuán, ya que yo me foto yo, ya que yo me foto yo, ya que yo me foto yo. Chido. Muy bien. Wow. Pues también se ven cool. Sí, las dos se ven cool, me gustan. Ahora vamos a hacer ballena de la calavera. Yo no sé si... Hazlo, hazlo, hazlo. Este se mantiene con algo. Muy malo. Tú vas haciendo este y yo, este. Ya, me gusta, Pati. ¿Puedes ir? Eh... Pati ya. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Es esto. Pues lo que pegué es transparente. ¡Ay! Este es el vals de la calavera. La vez calavera. La vez calavera. La vez calavera. Bailan de todo. ¿Qué? 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 ¿Se ve chido? ¿No te gusta qué? No sé, no estoy convencida. ¿Qué pasa? Un moniaco, ¿no? Ajá. Uy, sí. Sí da miedo, ¿no? Qué miedo, qué doy miedo. Pero ya cuando me conocen saben que tengo un corazón. Aquí sí parece una calavera de verdad. Sí parece una calavera de verdad. Sí será una calavera de verdad. No, no, no. Un poco más así, no más... No me no es que le haces. 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 Aquí hay una calavera Sinaloense. Venga. De la estelar De la más importante de este video Chacachachán Chachachachán Está lista mi bebé Mi reina Está lista mi calaverita Cárgala porque yo no la he cargado porque la voy a manchar Está lista mi calaverita Vamos para acá Mira, ve esos ojazos Es perroja Esos ojos son otro level de ojo Y sus pestañitos Ay, no la quiero ni así Pero qué buena maquillaje Pero ese maquillaje sí está muy pintero Es que no es culpa de Gil, obviamente La pinta en un minuto La familia calavera No la tengo sentada totalmente Yo la estoy cargando Mamita Mamita linda Le dio risa a la bebesita Le dio risa a la bebesita Le dio risa a la bebesita Su flor es la que más luce Vamos a ver, vamos a ver la foto familiar Wow, la foto familiar quedó Wow, se ve increíble Aquí les dejo la foto familiar Espero que les guste A nosotros nos gustó demasiado Se ve increíble Y bueno pues eso ha sido todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así Ya saben cómo demostrarlo Dejando su bonito Like Like Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo Por ahí abajo hay un botón rojo que dice ¿Cómo dice mi amor? Yukiwiki Le picas ahí Y te suscribes Mis redes sociales van a aparecer aquí Y al final de este video Y bueno pues ya Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Amor y paz Amor y paz para todos Bye Bye